En mi hogar en España me preparo para este reencuentro tan especial que llevo esperando cinco años. Aunque mi tiempo aquí ha sido valioso y he valorado cada momento y cada instante, estoy lista para abrazar esta nueva aventura. Las emociones están a flor de piel mientras me preparo para partir. Dejo atrás mi actual hogar con la promesa de regresar. Pero por ahora es hora de volver a mis raíces, a mi familia en Honduras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la mañana hora local de la mañana